ok vídeo número 28 del curso de php seguimos adelante estamos aprendiendo acerca de las estructuras repetitivas en los vídeos inmediatamente anteriores desde el 25 hacia acá hacia este vídeo hemos aprendido acerca del ciclo for el ciclo wild y el ciclo de wild cada uno de esos ciclos tiene sus características recomiendo la visualización de los vídeos anteriores pero podríamos resumir brevemente el propósito de un ciclo for empezando por este se trata de un ciclo for que nos permite iterar cierta cantidad una cantidad específica de veces lo que podemos hacer con un ciclo for lo podemos hacer con un ciclo wild el ciclo wild está orientado a iterar una cantidad indeterminada de veces pensemos si que estamos en un videojuego mientras que tengamos vidas podemos seguir jugando no se sabe cuándo termina el juego si tenemos tres vidas podemos acumular otra una vida más etcétera podemos pasar media hora jugando o 50 minutos dos horas y las mismas vidas pueden digamos servir para que juguemos más o menos dependiendo que tanta suerte tengamos en el juego por otra parte el ciclo de wild nos permite iterar una cantidad de veces es muy parecido al ciclo wild sólo que la condición de continuación de ciclo se realiza después de que se ejecuta se ejecutan las instrucciones al menos una vez pensemos que esto nos sirve para mostrar un menú de opciones ok ya vimos este problema resuelto veamos el problema propuesto es sencillo dice mostrar la tabla de multiplicar del 2 utilizar un ciclo for un ciclo wild y un ciclo de wild con las tres opciones vamos a hacer esa esa tarea ok entonces la tabla del 1 o sea la tabla del 2 con los valores del 1 al 10 1 2 por 1 2 2 por 2 4 etcétera etcétera al final será el valor multiplicador será igual a 10 2 por 10 20 ok aquí nos dan una posible configuración para el encabezado del ciclo for nosotros vamos a crear nuestra propia digamos nuestra propia solución ahí creemos un nuevo archivo este se va a llamar p 0801 tabla multiplicar punto php empecemos a escribir el código el código php entonces escribamos aquí un encabezado un texto que diga tabla de multiplicar del número 2 creo que queda mejor así punto y coma hacemos un salto de línea con el br esto básicamente produce código html html se renderiza en html listo entonces voy a duplicar esto aquí vamos a decir con el ciclo por duplicamos esto lo colocamos aquí que hacemos escribimos escribimos fort y igual a 1 como se repite 10 veces exactamente preguntamos aquí si y es menor o igual a 10 hacemos incrementos unitarios para esa variable decimos ico y hacemos lo siguiente el número vamos a crear aquí una variable que se llame número 2 número por el valor de i igual necesitamos 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 realizar la operación de i por el valor 2 entonces podemos hacer lo siguiente decimos e número por la variable i punto y coma y luego agregamos otro salto de línea veamos el resultado hasta este punto entonces aquí en el index punto php duplicamos esto ok pegamos el nuevo nombre y volvemos a ejecutar esperamos ahí un segundo y podemos ver ya el resultado 2 por 1 2 2 por 2 4 así sucesivamente 2 por 9 18 2 por 10 20 esta es la tabla la tabla de multiplicar del 2 regresemos al archivo p 0801 copiaré esto aquí vamos a decir con el ciclo while ok como es aquí vamos a tener una variable digamos de inicio también podría ser la variable i no hay problema pero aquí decimos que empieza en 1 viene el encabezado del ciclo while inicio menor o igual a 10 esto lo puedo copiar pegar hacemos el incremento sobre la variable número y yo creo que ahí ya podemos ejecutar nuevamente esperamos un segundo creo que hay un error ahí se va a sobrecargar la cpu porque estamos incrementando número debemos incrementar es inicio detengamos la ejecución volvemos a ejecutar ok ok a ver falta hay un error por aquí en la línea 27 ah vale falta el signo dólar que es el elemento que usamos para referirnos a las variables que pasó aquí dice 2 por 1 a ver como es esto 2 por 11 22 porque se queda en 11 ah porque terminó terminó en 11 aquí tiene que ser inicio era necesario hacer ese cambio ok ahora sí ese es quizás uno de los problemas más comunes que suceden a la hora de copiar y pegar ok entonces ahora con un ciclo do while y ustedes pueden ir observando cuál de estos es el más práctico para este tipo de caso nuevamente inicio lo dejamos en 1 decimos do abrimos llaves podemos copiar esto pegarlo aquí básicamente la misma operación do while inicio sea menor o igual a 10 refrescamos coloquemos aquí do while y ahí está la tabla de multiplicar del 2 utilizando un ciclo do while ok ustedes qué opinan cuál de estos es más práctico para mí el ciclo for el ciclo for es el que mejor se acopla es el que es más compacto para este tipo de caso necesitamos iterar un número fijo de veces ok entonces esa es la solución a este problema propuesto listo listo entonces ya terminamos este concepto ya en el siguiente vídeo aprenderemos aprenderemos acerca de envío de datos de un formulario ahí la cuestión se pone más interesante ok 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 ok